No puedo creer que hoy cumples quince años Tan solo ayer te tuve entre mis brazos por primera vez Siento que fue ayer Bailabas en la sala con carita de traviesa Soñando tener alas y ser princesa Y ya ves, eres una mujer Frente al espejo no encuentro más A esta pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince De quince años Hay tantas cosas que admiro de ti Tu inteligencia y tu noble sentir Hermosa Me siento orgullosa Y aunque este mundo te quiera apagar Tus ilusiones deben brillar Guerrera Amba y espera Frente al espejo no encuentro más A esa pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Si te has de decir Pa' para ti Con aqua Es la emoción de mirarte así Con aquel Quince Dejando Cuesta me Dejando Con aquel Y Con aquel Con aquel Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 más a otro estilo de vida, a soltería, a amor, dice, no, yo no me quiero casar, pero que sea donde tú te sientas feliz, porque está la felicidad de por medio, yo siempre le digo a los matrimonios que yo asisto, le digo, si se van a casar es porque ustedes quieren, no porque alguien nos obligue, antes pues así se hacía, pero bueno, está de medio de la felicidad de alguien, yo por eso me le pongo mi ejemplo, yo siempre utilizo mi ejemplo, yo no me casé, sin embargo yo elegí el sacerdocio y ahí encontré yo mi felicidad, a mí nadie me obligó, a mí nadie me dijo, vete al seminario, vete de cura, a mí yo por mi propia voluntad dije, yo quiero eso, que aquí estoy feliz y bien, no te traen la fuerza, una vez su matrimonio le preguntaba, dice, oí, papá, y usted es feliz en lo que se eligió, y yo les dije, sí, soy feliz, y ustedes matrimonios son felices, y bien no me contestaron nada, no sé, ahí ellos, ¿verdad? Entonces cada quien es feliz en lo que elige, por eso hay que discernir bien lo que elegimos en la vida, porque está de por medio de nuestra felicidad, entonces el día de mañana tú vas a tomar esa decisión, no sabemos, siempre que sea para bien, obviamente tu mamá va bien, quizá para bien, obviamente si es para mamá, pues también vas a dar un minor al corregido, y adiós por tu vocación, porque es eso, la vocación, un llamado que Dios hace a la vida, también a esos jóvenes, jovencitas, pues el día de mañana Dios le va a hacer un llamado, como yo les decía, a lo que ustedes se sientan plenos y felices, pero que sean ustedes y Dios. Y por último, pues pedimos también, por ti, ¿verdad? Para que hagas, para que siempre hagas el bien, y si tienes la oportunidad de seguirte preparando, hazlo, ahorita ya habéis de peso, no estudiar, ya no estudia el que estudia, no estudia el que no quiere ya, hay muchas maneras de estudiar, entonces si tú tienes la oportunidad, sigue preparando, que bonito es cuando vemos a un joven profesionista, que haga el bien, si tú tienes la oportunidad, sigue, sigue de noche, de ser bien, yo todavía sigo estudiando, y eso que ya, soy en ese momento, pero nunca termina de aprender, sigue aprendiendo, sigue cultivándose, sigue, siempre, siempre hace ser bien, y que lo que hoy ha sembrado tu mamá en ti, la semilla de bien, pues hoy dé frutos abundantes. Y para los padrinos de velación, como dice su nombre, velación, velar, fosfaitada, aparte de que se van a mochar con el domingo también, ¿verdad? Entonces, como dice su nombre, velar, van a velar, fosfaitada, entonces hoy adquieren un compromiso, Dios no requiera ir a faltar a alguien, ustedes ahí entran, eso es un compromiso grande que los padrinos de velación, o sea, más se toque a cualquiera, escoge a alguien que realmente vaya a velar, porque va a ir a la velación, velar, entonces hoy adquieren una gran responsabilidad, pues bueno, Señor, siga bendiciendo, y hoy nos alegamos junto contigo, no abandones sus sueños, pídele siempre al Señor, problemas siempre va a haber, una familia, así no va a haber problemas, pero que sepan esos problemas, llevarlos como familia, sobrepasarlos, y sigan perseverando desde allí, y muchas felicidades, nos ponemos todos los sueños. Pase, pase. Tu palabra, Señor, que santifica todas las cosas, bendice, Señor, y estos sagrados objetos que representan tu presencia en nuestras vidas, bendice esta Biblia, estas velas, y este anillo, y a todos sus hijos tuyos, que hoy me darán gracias, por el don de la vida, lo que hoy es 30, por los siglos de los siglos, amén. A ver, la madrina, póngale el anillo a la quinceañera. Mucho cuidado. No le dio el abrazo, ni nada, la felicidad, ¿sí? A ver, la Sagrada Escritura y el Rosario. Jamie. Recibe la Sagrada Escritura, medítela, léela, órala, que no nada más quede guardada y se empolve esta Biblia, sino que realmente la haga parte de tu vida, y aunque sea te lea un versículo por día, y que ese Rosario sea la presencia de Dios, de la Santísima Virgen en tu vida, en nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo, amén. Ahora sí, los padrinos de velación, pues impónganlo. Espera que caiga el tren, no te voy a hacer. Muy bien. Adelante los padrinos también. Muy bien. A ver, gracias. Vamos a continuar con esa celebración. Después de cada bendición vamos a decir, te lo pedimos, Señor. Todos decimos, te lo pedimos, Señor. Pedimos por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco y por todas sus necesidades, jodemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos nuestros gobernantes, comisarios, presidentes municipales, y todos los que tienen un cargo en la sociedad, para que el Señor los proteja de todo peligro y sigan, pues ejerciendo esta encomienda que el pueblo les ha dado, oremos al Señor. Pedimos, Señor. Pedimos por todos ustedes, sus familiares, Jamie, por ella, por sus 15 años de vida, para que el Señor la siga bendiciendo y siga dando gracias y siempre va a ser agradecida con Dios y con todos los que, pues, que están con ella en los momentos importantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las súplicas que te presentamos. Te pedimos que las atiendas benignamente y nos concedas todas las de bienes espirituales y materiales. Todo eso te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien está la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Rey, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Yo soy los invitados a la cena del Señor Señor, yo soy digno de que él se te cansa La palabra tuya bastará para sanar Entonces va a comunicar ¿Para seguir el cuerpo de Cristo? Para Entonces ¿Usted es su mamá? Póngase su mamá aquí en el nombre Va a comunicar como su madrina De primera comunión El cuerpo de Cristo Amén 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 ¿Alguien más va a comunicar? Amén 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 ¿Sí se complejaron? ¿Sí? Amén 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 a poner todos de pie, ayuden a la cárcel, oremos, bendiciendo y que disfruten esta tarde en compañía de su familia y de sus seres vivos, y que esto, pues, transcurra en paz y en amonía, cualquiera de las íbamos a recibir la bendición de Dios, ya que nos protege tanto como que la madre hace que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre del Señor, pueden ir en paz, demos gracias al Señor, que todos tengan la tarde, muy bendecida, muchas felicidades, otro fuerte aplauso. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Buenas tardes a todos, para sí, si se van a tomar fotos, es el momento, muchas felicidades, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 Sabrositos. Vamos a besar, besar, besar. Con las palmas que vengan. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y arriba. Cuesta esta cosa, esta cosa. Señores y señores, de los temites que llegaron para perderse y que ya lo hicieron a México. Un día dice que me quiere, yo digo que no es verdad. Un día dice que me quiere, yo digo que no es verdad. Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar. Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar. Ella me dice que sí, pero no me dice cuando. Ella me dice que sí, pero no me dice cuando. Ella me dice que me quiere, yo digo que no es verdad. Ella me dice que me quiere, yo digo que no es verdad. Yo digo que no es verdad. Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar. Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar. Ella me dice que sí, pero no me dice cuando. Ella me dice que sí, pero no me dice cuando. Ella me dice que sí, pero no me dice cuando. Ella me dice que sí, pero no me dice cuando. Ella me dice que sí, pero no me dice cuando. Ella 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 me dice cuando. ¡Suscríbete! 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 y la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. S laborgeo. S BESTO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y arriba las solteras Llegó la samba genialmente Marquinha relativa Marquanta y aquello La marquilla de mi amor Cancelo rosario En el camino de mi vida any raisena Marquinha relativa En el camino de mi vida Marquinha relativa Marquinha relativa Marquinha relativa No meέிência Marquinha relativa Música 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 Para el compa Eri, eso, y los rodillos de gallinero, o los guimilinos también, como no chingados, eso. El compa Seba. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tepa Nacional, pueblo tan bien nacido, Tepa Nacional, pueblo tan bien nacido, Te llego tan bueno, me tomen todas amigos, Te llego tan bueno, Tonto, 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 t Buenas noches 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 ¿Por qué me has dejado solo? Ay, mi amor, mi amor ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? ¿Y tanto que te quería por ti? Ay, ¿por qué? ¿Y tanto que te quería por ti? Ay, ¿por qué? ¿Por qué me has dejado solo? Ay, mi amor, mi amor ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? ¿Y tanto que te quería por ti? Ay, ¿por qué? ¿Y tanto que te quería por ti? ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Se va a bailar todos! ¡Sigue cantando! ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso para la quiseñera ¡Meras fuerte! Fuerte el aplauso ¡Que se escuche eso! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito cosa! Vamos a seguir avanzando, viéndole lo mejor del repertorio musical Buenas comisitas y oranahuitas sabrosas de las viejitas pero con sabor Así que hay que bailar, hay que disfrutar lo que se puede Hay que bailar lo mejor y hay que tomar la cervecita Los que no toman cerveza 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Están marchando, están marchando, están marchando, están marchando, están marchando, están marchando, están marchando. Los trabajadores, los que le van a la América, el bueno machismo, los que le van a la Chiva. Los trabajadores, los que le van a la América, el bueno machismo, los que le van a la América. Los trabajadores, los que le van a la América, el bueno machismo, los que le van a la América, el bueno machismo, los que le van a la América. Los trabajadores, los que le van a la América, el bueno machismo, los que le van a la América. Los trabajadores, los que le van a la América. Los trabajadores, los que le van a la América, el bueno machismo, los que le van a la América. Los trabajadores, los que le van a la América. Los trabajadores, los que le van a la América. Los trabajadores, los que le van a la América. Los trabajadores, los que le van a la América. Nosotros hacemos una pausa Vamos a dar inicio con este pequeño pero significativo programa Como primer número tenemos la entrada de la quinceañera y su porte de honor Que se escuchen fuerte esos aplausos Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besones rosas Y después se me ha sido maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dejé el más de las maravillosas contigo Quiero bailar con el sol Dejé el más de las maravillosas contigo La 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 La, 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 la... Cada día en tu mano te veo hermosa Como una de mis mil mariposas Y me enseñaste a bailar entre tus rosas Y me mandaste como ayer, maravillosa Dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol Ven, me mandaste las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Ven, me mandaste las mariposas conmigo La, 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 la ¡Puente los aplausos! Yaretsi Molina, fuerte los aplausos. ¡Puente los aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos al siguiente, número uno. Tenemos el vals de la quinceañera y su porte de honor. Vamos al siguiente, número uno. Tenemos el vals de la quinceañera y su porte de honor. Just kiss me slow, your heart is all I own, and in your eyes you're holding my eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling. You were perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against the stars, I know we'll be alright. What's the last applause, though? What's the last applause, though? What's the last applause, though? Darling, just hold my hand. Then I'm gonna be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. How can you look perfect tonight? Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. ¡Suscríbete al canal! ¡Alejandro Olea Salazar, al centro de la pista! ¡Fuertes aplausos! ¡Alejandro Olea Salazar, al centro de la pista! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Leonardo Mendes Yaron Mendes ¡Fuertes aplausos! 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 Elizabeth García. 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 Elizabeth García.